Esta pizza es un poquito más moderna, diría que muy moderna, pero la base es la misma siempre. Tenemos nuestra base de pomodoro fresco, la mozzarella que no falta nunca, una buena albahaca. Pero a diferencia le pondremos una mezcla de pancetta y peperoni. Peperoni en italiano quiere decir pimentón para que lo confundan de pronto, no lo confundan con el embutido americano. Peperoni, pimentones. Entonces, después de un sorbo de vino, que siempre cae bien, metemos la salsa, la base de pomodoro, la pizza. ¿Por qué uso una base precocida? Una base precocida simplemente para, cuestión de agilidad, para agilizar un poquito y para que ustedes puedan entender y ver de qué manera las bases que uno prepara en la casa, las pueden guardar tranquilamente, simplemente refrigeradas y sacarlas al momento de necesitarlas y tener una buena pizza italiana. Metemos el pomodoro, que nunca falta, viene la base básica, el queso. El queso nunca tiene que ser demasiado abundante. Ahí, el concepto americano de la pizza es que el queso tiene que ser muy, muy abundante. Y finalmente lo que hace es robarse el sabor de todos los otros ingredientes que deberían ser primarios. Y ahora, la mezcla de tocineta con peperoni. Esta simplemente es salteada dos, tres minutos en aceite. No es realmente una pizza light, es una pizza muy rica. Yo creo que es suficiente por ahora. En esta ocasión la albahaca la dejaremos para después de la horneada. Vamos a hornearla a ver qué obtenemos. Me encanta la masa con la sémola, parece oro, es divina. Tallamos, cortamos. La albahaca que no debe faltar, al menos para mis pizzas. El aceite de oliva abundante tampoco puede faltar. Después seguramente le echaremos un poquito de peperonchino porque nos gusta el picante. Que consta que el peperonchino es una variedad de ají, típico italiano, que se seca al sol. Y después de ser pulverizado se utiliza en varias recetas de la cocina. Un poquito más de tomillo. Indiscutiblemente le dará el aroma y el perfume que debe tener una pizza italiana. Comenzamos a manchar. Empecemos a comer. A mi hermana y a mi mamá con su blog, visítenlo, las mejores recetas de mi mamá en el blog de mi hermana. Salute.